Pues le vamos a comunicar la presencia de la Vuelta Distrita de España en Calahorra. La salida de la ciudad de Calahorra es la tercera vez, ya salió en el 2007, 2008 y en el 2013. Va a salir en primera etapa que ya de Calahorra a Burgos con un recorrido de 184 grados. Lo primero de todo quiero felicitar a Javier Guillén, director de la Vuelta, buen amigo de esta ciudad, todos los años nos llama. Cuando hemos podido, hemos colaborado y cuando hemos podido, seguimos siendo amigos igual. Pero felicitarles por la magnífica Vuelta que ha preparado, una Vuelta espectacular con muchísima montaña. Yo he oído quejas de los ciclistas, pero al final de los espectadores estoy convencido que vamos a ir a una Vuelta apasionante. Bien, como digo, es la tercera vez que la ciudad de Calahorra colabora en la salida de la Vuelta Ciclista. La verdad es que yo creo que es un éxito, las dos eventos han sido un éxito porque el sitio es espectacular, saldrá el estilo nuevamente. Y bueno, somos capaces de demostrar con eso la capacidad de organizar eventos de importancia nacional. Creo que es importante para la ciudad porque, primero, es participar en los eventos más importantes que se llevan en nuestro país, siguiendo con nuestro empeño de fomentar el deporte en todas sus ventajas, de aficionados, de gente joven, de gente de otro tipo y de gente profesional, como es este caso. Creo que, además, sirve para proyectar nacional e internacionalmente la imagen de la ciudad de Calahorra, porque todas las imágenes de la salida de la etapa, pues sabemos que se ven y se televisa para 150 países. Pero, sobre todo, yo creo que en este momento es importante para dinamizar la economía local. Hay que tener en cuenta que sale de aquí el miércoles 11 de septiembre y el martes es un día de descanso, con lo cual es más que probable y seguro que muchos equipos o determinada gente que participa en el entorno de la vuelta, de Formigal, que es el día lunes 9, directamente se venga a la ciudad de Calahorra, con lo cual tengamos presencia de estos deportistas y todo el mundo que se mueve alrededor durante dos días. Creo que eso es algo importante para la ciudad y por eso hemos querido contar también aquí con la presencia de mi buen amigo Alegría, que es representando a la hostelería, que por lo menos nos es obligada. Por eso, yo diría, para finalizar, es dos cosas. Una, que esto no es un gasto para la ciudad, sino que es una inversión, porque consideramos que esa presencia de toda esta gente durante dos días en la ciudad de Calahorra va a compensar ampliamente esa inversión que hace el Ayuntamiento de Calahorra y animar, y todavía es pronto, estamos en enero, pero es un momento de la verdad que animar no solo a los fotogolitanos, que siempre han recibido la vuelta con alegría y con ilusión, y además muy próximos los turistas y personas junto a la ciudad de Calahorra, sino a todo el entorno de la ciudad de Calahorra para que venga el día 11 a ver la salida de la ciudad de Calahorra, que es un evento de una gran importancia. A la ciudad de Calahorra, cuando te damos las palabras, y de ahí pasaremos a Javier, director de la vuelta. Bueno, buenos días, bueno, simplemente decir que para nosotros la hostelería de Calahorra es un orgullo que tengamos lo que es para nosotros en nuestra ciudad, es muy importante promocionarla, tanto deportistivamente, como culturalmente, como gastronógicamente, entonces para nosotros el apoyo de que estamos haciendo el adelantamiento en nuestra ciudad, es muy importante, porque casi a nosotros nos garantiza dos días de que una de nuestras hospederías, tanto hospederías, restauración como bares, va a haber un ambiente que ahora, que realmente es que a nosotros también estamos necesitados. Entonces, pues simplemente agradecer a la gerarca, al consejero y a los de salud tecnista, pues que también calahorra, pues contentos y simplemente con el apoyo para nosotros. Muchas gracias. El director de la vuelta, don Javier Mínguez. Javier Mínguez es un ilustre del ciclismo. Aceptamos el error como válido y se agradece la comparación. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, es la vuelta que tiene que agradecer al Ayuntamiento de Calahorra y al Gobierno de La Rioja, el apoyo que sistemáticamente y continuadamente vienen ofreciendo a la Vuelta Ciquista a España. En los últimos ocho años hemos estado seis veces en La Rioja y yo tengo que agradecer a este nivel, en lo personal también, al consejero de Presidencia, al consejero de Deportes, a mi querido amigo Emilio y también a Marcos, el director general de Deportes de La Rioja, pues el que siempre están ahí. Y al alcalde bien decía que cuando les hemos llamado y han podido, han estado, y cuando no siempre han venido a la Vuelta, porque siempre que hemos estado en La Rioja, una representación del Ayuntamiento de Calahorra ha estado con nosotros en la etapa y eso es un vínculo importante que tocaba ya fomentar y repetir. El año pasado la Vuelta funcionó bien, fue una grandísima vuelta y yo creo que tuvimos dos magníficas etapas en La Rioja. Las dos superaron con creces el millón de espectadores y eso nos invita a seguir repitiendo los territorios en los que tenemos éxito. Además, algo que valoramos muy mucho en las dos etapas fue la presencia del público. Este año teníamos que repetir y para ello vamos a estar el 11 de septiembre en una etapa que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues porque es una etapa llana. Y cuando tienes 11 finales en alto, pues este tipo de etapas cobran valor. Así que lo que para algunos es una etapa de transición, para mí es una etapa que va a tener muchísima importancia porque es una etapa en la que los classicómanos o los sprinters van a tener pocas oportunidades y a buen seguro que las van a querer aprovechar. Hablaba el alcalde de la presencia internacional en La Vuelta. Estamos en más de 150 países, concretamente el año pasado en 178 con todos los contratos renovados en este momento, es decir, solo cabe crecer. Vamos a ir por Televisión Española con una cobertura de más de 90 minutos y algo que es importante es la activación económica que genera La Vuelta. La Vuelta es una familia de casi 3.000 personas. Solo Unipublic paga 1.200 camas de forma directa y como bien decía el alcalde, acabada la etapa en Formigal el lunes, un contingente importante de La Vuelta vendrá a Calahorra. A lo mejor es un traslado largo, pero créanme que en ciclismo, en las grandes vueltas, lo que se busca es repetir el máximo número de noches posibles en un mismo hotel. Esto de estar haciendo y deshaciendo maletas que a alguno le puede parecer anecdótico, créanme que es bastante duro. Por lo tanto, los corredores y la organización agradecen mucho el poder repetir y eso hará que hagamos un esfuerzo y desde Formigal algunos vengamos a estar en Calahorra para poder descansar más. Por lo tanto, esas dos noches de las que hablábamos están plenamente aseguradas. Yo desde aquí reiterar agradecimiento. A mí me parece importante esta foto, me parece importante que la consejería, el gobierno de La Rioja y el ayuntamiento estén juntos con La Vuelta. Son tiempos difíciles, todos tenemos que sumar. La unión hace la fuerza y también quiero poner este ejemplo como representación de lo que tenemos que hacer todos para intentar salir de una situación difícil de la que, por supuesto, superar. Muchísimas gracias. Ah, sí, perdón. La etapa es una etapa de 184 kilómetros. Es una etapa que tiene un perfil llano, pero tiene también dos puertos como son el alto de Pradilla y el alto de Barígala. Bueno, sí, Barígala. Es una etapa a priori que puede llegar al sprint, pero hay una circunstancia importante. Al producirse después de un día de descanso, las piernas no funcionan igual. No funcionan, las sensaciones de los corredores son distintas. No sé si ustedes el año pasado hubo una polémica acerca de si Purito entrenó o no entrenó el día de descanso, que esto le afectó de cara a la etapa de Fuente Ede. Bueno, porque los días de descanso tienen su enfundia, a unos les gusta rodar, a otros no les gusta rodar, y eso hace siempre que tu posición a la etapa te enfrentes con sensaciones distintas. Por lo tanto, es una etapa que sí que podríamos hablar con cierto carácter de impredecible. Las vamos a hacer pasar también, una vez que salgamos de aquí, de Calahorra, por el Villar de Arnedo, por Ausejo, iremos hacia Logroño, Navarrete, Sotés, La Tejera, Santo Domingo de la Calzada, pasaremos hacia Azcara y de ahí el Alto de Pradilla, Santa Lalla, Prado Luengo, Alto de Valmala, perdón, que antes lo dije más, Villasur, Guerreros, Arlazón, Ibeas de Juarros, Cartañares y Emburgos, donde a buen seguro haremos un circuito urbano. Más o menos este es el recorrido y perfil de la etapa, y yo ya, con tu permiso, Emilio, te doy la palabra. Bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la prensa para presentar con detalle lo que ya se conocía, ¿no?, cuando se presentó el otro día el recorrido oficial de la Vuelta Ciclista, que es esta etapa que va a salir desde Calahorra. Y en primer lugar hay que dar las gracias a Javier por estar hoy aquí, porque eso es un esfuerzo, además, de unos días muy intensos, ¿no?, como son los de la presentación de la Vuelta Ciclista, una vez que ya se dio la salida, digamos, oficial, ¿no?, el pasado fin de semana hay que seguir aquí en Calahorra, ¿no? Yo creo que esto tiene un valor importante, un valor especial que hay que reconocer y que hay que agradecer también, ¿no? Y dicho esto, bueno, yo creo que las cuestiones más importantes ya se han señalado ya, ¿no? Bueno, no solamente es una salida de etapa desde Calahorra y desde la Rioja, es que es después de un día de escaso, por lo que eso tiene de estar hablando en los medios de comunicación, no un día, sino dos, permanentemente, de la salida de la etapa desde Calahorra, el día de escaso, que hay que llenar todos esos informativos, la tele, etc. Que además, habitualmente, los desplazamientos, vamos, como bien ha señalado Javier, ¿no?, el hotel se hace en el lugar de salida y, por tanto, no solamente vamos a, se va a llenar Calahorra, sino que se va a llenar el entorno de Calahorra, el nero y todo a la quejo. Por lo tanto, es una inversión que estamos haciendo en nuestra comunidad. Una inversión tangible, como decía Esteban, bueno, esto es algo que en estos momentos es especialmente positivo para todo el sector del procedero, pero que tiene que ver también con algo que es intangible, pero que es muy importante y muy positivo, es invertir en la marca Calahorra, invertir en la marca de Oceco. Esto se asocia a uno de los grandes eventos deportivos de nivel internacional, no internacional, sino internacional, porque se cubren todos los medios del mundo, como es la Vuelta Ciclista a España. Y, por tanto, esa marca Calahorra y esa marca La Rioja, y esa marca a partir de ahí, el Rioja y la de los productos agroindustrios, especialmente relacionados con Calahorra, pues ahí está. Yo creo que esta inversión intangible es tan importante como la que se va a poder tocar directamente durante los días previos y durante los cinco días, pues la de traer aquí algo que mueve aproximadamente a las tres mil personas. Por tanto, una enorme activación económica, una enorme promoción turística, y una enorme consolidación de la marca. Pero, además de todo esto, yo creo que algo importante que no es de nuestra sociedad, que estamos haciendo un acontecimiento deportivo, y que estamos fomentando el ciclismo entre los riojanos, entre los calahoritanos, entre todos. Y que el deporte no solamente es, como lo estamos viendo con la Vuelta Ciclista, un elemento de activación económica, que mueve dinero en torno al deporte, y que hay riqueza y el empleo, sino que también son hábitos de vida saludables, y es una escuela de valores. Y que esto nos permita seguir reclamando y fomentando el deporte en general, de una forma muy particular, el ciclismo. Que vamos a poder disfrutar del mejor ciclismo del mundo, en Calahorra y en la Rioja, y que vamos a poder seguir fomentando y recomendando que se utilice la Rioja y que se respete a los ciclistas. Esto es algo muy importante por parte de los riojanos. Así que estamos encantados, vamos a, de que la Vuelta esté aquí, Javier, vamos a seguir trabajando en esta dirección, y de que esta relación de la Vuelta Ciclista con la Rifa se mantenga mucho más en la rioja. Luego, por esta parte, entendemos, como digo, que es una inversión en creación de requestas de empleo y fomentas de empleo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el punto de esa inversión? Por parte del gobierno de la Rioja, en torno a los 15.000 euros. 30.000, 50% ahorita, y 50% ahorita. Y sin nada más, si hay una pregunta al señor Villen, a propósito de que ha visto ya las declaraciones que va a hacer una entrevista a Amstron en Estados Unidos, y parece que va a asumir que se ha adoptado, que en algún momento se ha adoptado. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular y la influencia que puede tener el anticiclismo a nivel de público y demás? Miren, me parecería en este momento un error hablar sobre filtraciones. No sé lo que va a decir Amstron, lo que sí que le digo es que el dopaje es una lacra, que hay que acabar con él, que todo lo que sepamos hacer no están realizadas, sino lo único que espero y deseo es que sirvan para luchar contra el dopaje, pero sobre todo para que el dopaje desaparezca. No lo puedo decir. Señor Villen, ¿puedes decir más o menos cuántos equipos están previstos que participen? ¿O todavía es muy temprano? Es temprano, son 22 equipos, 18 por derecho, los 18 del World Tour, y a partir de ahí la organización tiene cuatro invitaciones y las haremos públicas, yo creo que para el torno del mes de abril-mayo. A los equipos todavía no le puedo avanzar nada. ¿Puedes decir más o menos cuántos equipos están previstos que participen? Sobre Cachosal le digo lo mismo que lo de Amstron, me refiero que no tengo información, está sujeto a procedimientos y se va a tratar. Contemplo saber qué pasa y luego a partir de ahí si es invitable, a lo mejor se le invita, pero si entra en el World Tour ya no sería invitable, vendría por derecho. ¿La presencia de Alberto Contador? Sería muy bienvenida, pero no lo sabemos. Pero si ves el L κα tendo que ser de ahí,